qué tal amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal de servicio técnico en cctv en esta ocasión nos encontramos aquí en un lugar conocido como elegido lázaro cárdenas en la heroica ciudad de huahuapan de león oaxaca el día de hoy como pueden observar estamos aquí en un lugar pues una zona rural no una zona rural pues en esta zona vamos a instalar bueno ya está instalado no ya está instalado ya está instalado el enlace es un enlace que tenemos aquí ya configurado pero en esta ocasión les voy a mostrar bien les comento cómo está prácticamente el asunto aquí en este lugar como ya les comenté ya tenemos lo que es el enlace con unas antenas de la marca ubikitty el que tenemos aquí ya prácticamente preparado ya está funcionando prácticamente ya tiene unos meses esta antena es la marca ubikitty modelo live in m5 hace segunda generación y bueno está enlazado en aquella torre que estamos observando aquí de frente vamos a hacer un pequeño zoom para que ustedes vean aquí lo tenemos ahí está y prácticamente ahí tenemos enlazado esta antena en la segunda antena de arriba hacia abajo ahí vemos una segunda antena que tenemos dirigido o direccionado hacia acá y bueno es un enlace punto a punto estamos recibiendo la señal con esta antena y pues bueno aquí tenemos el servicio de internet la compañía telmex que prácticamente lo traemos desde guajuapan de león y bueno y posteriormente pues esta señal que vemos allá pues va hacia otro lugar donde también hicimos varios enlaces punto a punto punto multipunto para los clientes que no tienen internet y bueno bien en esta ocasión vamos a cambiar lo que es esta antena por una antena más pequeña en aquella torre perdón en aquella torre ya tenemos instalado una antena de sectorial una antena sectorial de la marca altai el modelo c1n que maneja la frecuencia de 2.4 ghz y bueno tenemos conectado a varios clientes en esta zona tenemos un cliente por esta parte más allá tenemos otros clientes en la cima de aquí a colina tenemos conectado a dos clientes dos clientes más acá y un cliente hacia acá como ven este lugar pues es muy amplio por ahí me comentaban que si esa antena de la marca altai nos puede servir para hacer un punto multipunto pues si se puede conectar hasta 256 usuarios a esta antena altai está conectado cuatro antenas y ahorita vamos a conectar una quinta antena para que pues tenga también el servicio aquí en lugar de esta vamos a sustituirla por esa antena esta antena tepelin es el modelo cp210 pues la frecuencia que manejan esto ya les comenté de 2.4 ghz y bueno en la distancia de esta torre hacia este punto yo le calculo unos 200 metros un poquito más y de esa torre hacia los puntos que tenemos también enlazados pues son prácticamente a línea de vista son como unos 600 metros 500 metros y bueno prácticamente es el escenario que tenemos aquí y pues bueno pues vamos a vamos a proceder a quitar esta antena como les comento para poner esta antena tepelin modelo cp210 de la marca tepelin ocp310 de la marca tepelin de la marca tepelin el stain el indicador el indicador el indicador el indicador ¡Gracias! 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 Pues bien amigos, ya tenemos prácticamente ya puesta lo que es la antena CP210, ya está lista, entonces pues vamos a irnos a configurarla en modo cliente, y bueno, vamos a ver, ok, perfecto, ya estamos aquí prácticamente en el área donde vamos a conectar lo que es el PoE, bueno aquí tenemos el PoE, y nos falta conectar lo que es el cable a la entrada PoE y LAM para configurarlo, bien, vamos a subirnos aquí con esta escalera, bien, aquí tenemos unos equipos más conectados, entonces conectamos el cable para configurar en la entrada lo que es la LAM, y conectamos lo que es el cable que viene de nuestra antena a la entrada o salida PoE, ¿vale? Entonces, conectamos, y la vamos a conectar a la toma corriente, perfecto, ahí ya vemos que está encendido el PoE, y nos vamos a ir ahora a nuestra computadora, bien, como les estaba comentando, vamos a irnos entonces al centro de redes y recursos compartidos en la parte de abajo, vamos a darle clic de hecho, y abrir centro de redes y recursos compartidos, después de esto vamos a irnos a donde dice cambiar configuración del adaptador, después vamos a entrar en Ethernet, clic derecho, nos vamos a propiedades, en propiedades vamos a irnos a protocolo de internet versión 4, nos seleccionamos, damos propiedades, y vamos a dar clic aquí donde dice usar la siguiente dirección IP, vamos a poner una dirección IP que esté dentro del rango de la antena, que es la 192.168, .0.100, este es un ejemplo para que nos acerque al segmento de red de nuestra antena, y vamos a teclear ahora sí la dirección IP de nuestra antena, que es 192.168.0.254, y es la dirección de nuestra antena para poder entrar a la configuración, vale entonces le damos a aceptar, y le damos a cerrar, y como podemos observar aquí en la parte derecha, ya no está reconociendo el adaptador, y bueno vamos a minimizar esto, y vamos a abrir una página de internet, ya sea de Google o Internet Explorer, bien aquí en la parte de la barra de búsqueda, vamos a poner la dirección IP de nuestra antena, que es la 192.168.0.254, y nos vamos a ir a la parte de abajo que dice configuración avanzada, vamos a darle clic, y vamos a irnos aquí donde dice acceder a la dirección IP, sitio no seguro, vamos a dar clic en esa parte, y bueno prácticamente aquí ya estamos en nuestra pantalla principal, donde nos va a pedir que ingresemos el lenguaje español, en este caso, vamos a escoger la región que es México, vamos a buscar México, aquí tenemos México, vamos a ingresar lo que es el nombre de usuario y contraseña, que por defecto, por default es admin admin, vamos a agregar o aceptar los términos y condiciones, y vamos a darle clic donde dice login, vamos a esperar, y bueno aquí ya nuevamente nos pide el usuario y contraseña, que es admin admin, dice aquí nombre de usuario, admin nueva contraseña, me dice vamos a ponerle admin 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a darle finalizar, perfecto, aquí ya estamos dentro de nuestra antena, nos vamos a ir aquí donde dice configuración rápida, como les comentaba, esta antena vamos a configurarla en modo cliente, y bueno vamos a seleccionar entonces modo cliente, le damos en siguiente, y aquí si queremos asignarle una dirección IP estática a la antena, para que después podamos entrar a ella, y revisar algunas configuraciones, en este caso yo le voy a poner la 192.168.1.90, así la voy a localizar yo dentro de la red, para poder hacer configuraciones, y bueno vamos a dar en siguiente, y aquí en esta parte, ya nos está indicando que nosotros seleccionemos una red, donde nos vamos a conectar, vamos a dar aquí donde dice inspeccionar, o inspección, entonces vamos a seleccionar, la que está más potente, y bueno, una vez seleccionado vamos a, darle donde dice fijar al punto, podemos darle ahí, o donde dice conectar, sale, vamos a fijar al punto, y aquí pues vamos a, colocar lo que es una contraseña, de la antena, me parece que si, ya está recibiendo, es correcto, ya está recibiendo, bien ahora nos vamos a ir nuevamente a, a protocolos de internet versión 4, en un momento, nos vamos nuevamente a propiedades, protocolo de internet versión 4, propiedades, ponemos en automático, para que obtenga una dirección IP, por medio de DHCP, y bueno ahí, ya estamos observando, que estamos teniendo ya datos, reconoció la red 11, dice por aquí, bien vamos a entrar a una página, para ver, si tenemos, realmente señal, y si, ahí está, vamos a hacer una prueba, de un tex, para ver cuántas señales, estamos recibiendo, bien, en este momento, estamos, con la prueba, y estamos recibiendo, 23 megas, vamos a hacer una más, bien, mientras abre este otro programa, vamos a abrir otro, para hacer una tercera, una tercera prueba, bien, aquí estamos recibiendo, 8, de bajada, 0.25 de subida, vamos a esperar un ratito más, bien, aquí nos marca, 22, de bajada, y 11 de subida, vamos a hacer una prueba más, bien, procedemos, la prueba que hicimos aquí, nos está dando, 8.67 megabytes, de bajada, y, nos marca, 26.41 de subida, está al revés, pero bueno, según las pruebas, estamos, recibiendo, 22 entre 22, y 11 de, de, bajada, y 11 de subida, perfecto amigos, aquí para observar los datos, que está recibiendo, esta antena, en la parte de aquí abajo, donde estoy marcando, donde dice cliente, aquí hasta acá, me marca, que estamos recibiendo, dice aquí, 144.4 megabytes, y estamos transmitiendo, con 115, 144, igual, está, prácticamente, está, está, pues, a un nivel, estable, no está variando mucho, de repente baja a 5, pero, pues, se mantiene en 144.4, bien, de esta manera, quedó configurado, lo que es esta antena, en modo cliente, conectado, a, lo que es, eh, a una antena, Altai C1N, como, punto, multipunto, eh, vamos a ver, si podemos entrar, a lo que es, a la Altai, aquí está, como vemos, aquí, en la parte de abajo, donde dice, clientes, tenemos 6 clientes conectados, significa que está conectado, 6 antenas, en modo punto, en modo cliente, vale, está en modo AP, y está conectado, 6, eh, clientes, vale, que más podemos observar, el modelo C1N, en la capacidad, que está trabajando, la memoria, está a 46% de su memoria, entonces, pues, eso sería, prácticamente, lo que les quería mostrar, mis queridos amigos, vale, entonces, pues, sin más que decir, nos despedimos, nos vemos en un próximo, video tutorial, gracias, mis queridos amigos, espero que se suscriban, compartan, y nos vemos hasta la próxima, chau.